Quisiera parar el tiempo para que siempre me amaras Abrazarte fuertemente y que de mi nunca te vayas Quisiera ser la persona que tu siempre echas de menos Compartir malos momentos y disfrutar de los buenos Quisiera tener valor para mirarte a los ojos Decirte cuanto te quiero pero vivo y muero solo Quisiera ser el pañuelo con el que secas tu llanto Ser motivo de alegría en tus días grises y largos Quisiera tener millones y comprarte un palacio Que fueras dueña de todo de mi tiempo y de mi espacio Quisiera ser ese hombre que comparte tus tristezas Curarte las heridas con mi amor y no promesas Quisiera que tu supieras que siempre cuentas conmigo Pero matas mi ilusión al decirme buen amigo Quisiera ser el poeta que te escribe lindos versos Dedicarte mil poemas llenos de mis sentimientos Quisiera poder ver tu cara sin algún temor Enfocar esa linda mirada que me inspira amor Quisiera poder tocar tu piel y tu cabello Sentirme acompañado y recordar que no es un sueño Quisiera ser el hombre que recé por ti en el día Contemplando tu belleza que me produce alegría Quisiera que todo fuera eternidad en el planeta Vivir todos los recuerdos que se van en línea recta Quisiera que todo fuera con aroma a primavera Que el mundo no girara y que el aire se detuviera Quisiera cambiar el mundo como a ti te guste más Que las cosas sean más bellas y nunca mirar atrás Quisiera que nuestra vida fuese en un lindo jardín Y entre rosas y claveles declarar mi amor por ti Quisiera que comprendieras que por ti lo haría todo Secuestrar alguna estrella o convertirlo en oro Quisiera estar aquí y dejar de ser una aparición Conocer el amor verdadero y puro Si, verdadero y puro Quisiera volver atrás todo lo malo arreglar Para volver a soñar con un mejor futuro Si, con un mejor futuro Quisiera poder llevarte de la mano todo el tiempo Acompañarte en los senderos en los que te empuje el viento Quisiera vencer tormentas sabiendo que tu me quieres Gritarle a los cuatro vientos que perfectas lo que eres Quisiera que por las noches no tuviera que soñarte Porque mi única ilusión es algún día poder besarte Quisiera que algún día escuches esta canción Te des cuenta que te quiero y tuyo es mi corazón Quisiera que me apoyaras cuando necesite ayuda Tenerte siempre a mi lado cuando todo sea penumbra Quisiera que compartieras mis deseos e ilusiones Tienes cosas en común y no puras complicaciones Quisiera ser la frazada que te abriga en el invierno Verte el calor de mi alma que quema como un incendio Quisiera acompañarte cuando te sientas tan sola Solo te quiero a ti, no puedo querer a otra Quisiera verte contenta disfrutando de la vida Levantarte en los tropezos para que conmigo sigas Quisiera sentir tus labios y juntarlos con los míos Que toques mi corazón y que sintieras mis latidos Quisiera deslizarme por las curvas de tu cuerpo Recorriendo tus rincones a ver lo que llevas dentro Quisiera poder volar como las aves en el cielo Aunque tu amor es una jaula que me tiene preso Quisiera viajar muy lejos para poderte olvidar Buscar otros lugares que estén lejos de mi hogar Quisiera escapar del mundo del que estoy acostumbrado Vivir más cosas nuevas pero siempre tú a mi lado Quisiera que las mañanas lo primero fueras tú Embregarme de caricias viendo el brillo de tu luz Quisiera ser como el mago que te cumple los deseos Date todo lo que quieres pero yo sé que no puedo Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición Conocer el amor, verdadero y puro Sí, verdadero y puro Quisiera volver atrás, todo lo malo arreglar Para volver a soñar con un mejor futuro Sí, con un mejor futuro Un, dos, un, dos Gracias.